Casa Montesano se está abriendo paso, este es un negocio familiar en una finca agroecológica en Villa Sandino, allá en Múan, una comarca un poquito distante de acá, de nuestro municipio, o sea, de Huigalpa, y es un ejemplo, un ejemplo a seguir. Y cómo la familia se unió y comenzó a la elaboración de estos productos, salsa agridulce, mermelada, chileros, en fin, una tremenda experiencia la que están viviendo ahí en Casa Montesano. Nosotros continuamos ya con nuestra última información, y el Ministerio de Educación en Huigalpa inició con la entrega de los paquetes escolares, asimismo, con los libros de texto. Ya hemos iniciado la entrega tanto de los textos escolares, que nuestro gobierno, este es una bendición para la familia, porque imagínense que cada texto escolar oscila entre 28 a 34 dólares, que ninguna familia de escasos recursos puede adquirirlo. Entonces, por lo tanto, nosotros ya hicimos, recibimos, por ejemplo, el miércoles y el jueves estábamos haciendo la distribución y trasladando a los centros de estudio. Ya los directores están entregando en asambleas de padres y madres de familia, porque aquí levantaron un acto. Y ya nosotros incorporamos, ¿verdad?, a todos los estudiantes matriculados en la entrega. No vinieron, vinieron algunos menos, ¿verdad?, por lo tanto, porque la matrícula se sobregiró en el caso de secundaria, pero hemos establecido, vinieron los textos de las diferentes asignaturas, lengua y literatura, ciencias naturales, sociales, lengua extranjera y matemática. Son cinco libros que los estudiantes tienen. Para sus informes. Entonces, ¿qué es lo que, en algunos casos, los directores? A un niño le han dado ciencias naturales, lengua y literatura, el otro, ¿verdad?, en el caso de algunos que se nos quedaron sin texto, pero todos llevan texto. Lo que hacemos es que se compartan los libros en el caso de que alguno no tuvo todos los textos. Entonces, esto lo han visto los estudiantes con mucho agrado, con mucho aprecio, porque se ha logrado ver que ellos van a hacer buen uso. No vamos a tener chavalos pagando en los ciber, que esa es otra restitución de derechos, no van a andar gastando haciendo investigaciones, sino que los van a tener en su propio hogar los textos escolares. Entonces, esto va a mejorar el nivel académico de los estudiantes, porque van a tener ahí los textos para autodocumentarse. Entonces, también hemos visto que los maestros ya los han revisado y le han dado buen aprecio, pero también buen uso para que los estudiantes puedan, por la parte metodológica, técnica, poderlos aprovechar correctamente. Con las mochilas escolares, nosotros hemos avanzado, vinieron para todos los niños del campo, preescolar y primaria, multigrado, secundaria del campo. A todos ellos, ya la secundaria del campo, este sábado se les entregó, ahorita cinco escuelas seleccionadas de Juigalpa, llámese La Haya, Rosa Lanza, Che Guevara, 30 de Mayo, completo se les entregó las mochilas para todos los estudiantes, pero también ahí tenemos a Flores Milda, Tierno Albán, Leopoldina y Leiden, le vamos a entregar a los niños que más lo necesiten. En el campo, la mochila va para toditos, para los niños de preescolar y primaria. La secundaria rural, a toditos se les entregó, y ahorita estamos con cuatro escuelas que van de manera completa. Hay a Rosa Lanza, Che Guevara, 30 de Mayo, y el resto a los niños que lo necesitan.